Hola, hola, hola amigos, que tal, un gusto saludarles, pues bueno, hoy está Bomberos aquí, aquí está el doctor Adrián, tendiendo las líneas, porque se presentó un incendio acá atrás, en el malecón, en Jiquilpan, Michoacán. Estamos ubicados en el puente de la avenida Lázaro Cárdenas del río Jiquilpan, y allá al fondo alcanzas a observar el personal de Bomberos, ahí están, donde, pues el incendio se presenta en un patio, en una, pues qué te puedo decir, no le puedo decir corral, porque está en la zona centro, pero, pues es esa parte. Doctor, ¿cuál es la novedad aquí? Hola, buenas noches, una, bueno, un incendio de pastizal en el patio de una casa. El inicio de la casa, pues está sobre la calle Diego José Abad, y lógicamente la parte trasera da acá con el malecón, con la parte que da el río, la colinancia. Entonces, ahorita estamos viendo qué fue lo que inició, posiblemente que fue basura, la que empezaron a quemar, pero se propagó todo ahí el pastizal, entonces. Calor intenso, hablábamos en la mañana de la onda de calor, y pues bueno, con tanto calor, este, pues cualquier pequeño incendio se va. Se magnifica por la, por la resequencia, por lo seco del, del, todo el, el follaje ya de los árboles que están prácticamente ya extintos, todos secos, entonces sí, se extiende y se propaga más rápido. Lo que empezamos a hacer fue llegar con el ataque rápido por la entrada de la casa, para evitar que se propagara, para evitar que se propagara de, hacia adentro, hacia donde está lo, lo fincado, pues vale la redundancia. Ya de forma residual, pues terminarlo de combatir, de sofocar aquí en la parte posterior, como estamos viendo. Pues mucho trabajo han tenido, doctor, no han parado. Sí, se ha ido mucho. Ese tiempo de calorcito les da más, más jales diría por ahí. Sí, exige de más, estamos pendientes y de ahí combatiendo como, como corresponde. Y respondiendo a la inquietud que me comentabas en la mañana sobre la, el general. ¿Qué hacer por el agua? Mira, secos los ríos. Sí, por completo. Los caos están por completo secos. El término que yo había tenido previamente entendido para la generar lluvia es, era sembrar, sembrar las nubes. Entonces es un procedimiento que se lleva a cabo inoculando. Pueden ser varias sustancias, pero principalmente puede ser sal, cloro de sodio, o en su defecto, yoduro de plata, que actúan como sustrato para que toda el agua que está se condense y pueda alterar por gravedad. Se debe llevar a cabo en superficies muy, muy grandes, más de 100 hectáreas para poder tener una, una precipitación provial adecuada. Es decir, que esto, esto lo tendría que hacer el gobierno del estado y no solamente un municipio. Exacto. Sí, y de hecho se debe llevar a cabo una altura de aproximadamente dos mil y cuatro mil metros de altura, de techo de altitud. Entonces se planteó hace unos dos o tres días en la ciudad de Morelia la Secretaría de Agricultura. El bombardear unas, así lo termina, es el término, bombardear o sembrar. Se tiene contemplado a realizarlo en los meses de junio a junio o julio, dependiendo como esté el clima. Pues cabe mencionar, en el norte del país es una práctica muy, muy común que se lleva a cabo. Por ejemplo, siembran toda la ciénaga de Chapala, pero puede llover en un lugar tan distante como Guadalajara. Sí, claro. Entonces se debe llevar a cabo un estudio meteorológico bien detallado para poder. Checar los vientos. Acertar dónde va a caer el, la siembra que existe. Bien difícil. Fíjense que eso había pasado allá en Monterrey. Nunca pensé llegar a escuchar esto acá en Michoacán, dado a que, pues bueno, somos una zona donde los huracanes llegan, impactan y nos pegan también duro. Pero en esta ocasión, pues no hay, no hay agua. Ni una sola nube y esta sequía, pues tenemos complicaciones ya. Las presas se siguen bajando y apenas estamos entrando al clímax del calor. Efectivamente, y vale mencionar que hace no más de una semana en Dubái hubo una tormenta torrencial atípica y lo atribuyen los expertos a la sobreexplotación del uso del sembrar las nubes. Entonces, también debe ser un tema que se debe contemplar como riesgo. Para no, para no inundar a los demás, no vayamos a inundar a alguien. Exacto, porque luego podemos tener la idea que sobrevuela una avioneta, que una avioneta no alcanzaría la altura suficiente para hacer el inóculo correspondiente. Y con eso ya. Y que aquí va a llover, ¿no? O sea, es un, es una estrategia de mucha superficie y de una, de una superficie muy, muy importante, muy, muy grande la que se contempla para hacer. Híjole, pues a ver qué se va a hacer. Pero sí es una posibilidad lógicamente. Hay también protección civil porque, híjole, el riesgo de una sequía, no sé qué haríamos, ¿eh? Pues estamos pulsándola. No, pero... O sea, de que de plano no haya... Desde lleguemos al día cero. Ah, a lo mejor en tierra caliente. Yo quiero pensar que en algunos lugares de la república... Ya vamos a llegar al día cero. Ya debe ser el día cero. Solamente que, pues, por cuestiones... Sí, sí, llevamos agua de un lugar a otro y pues ya. Exactamente, se puede hacer, porque creo que ya en muchos lugares debe haber el cero, o sea. El día cero. Y Quilpan tiene, pues desde que recibí yo como coordinador de presión civil, fue la última vez que yo he visto una precipitación constante, normal. Para la región. Y de allí para acá, pues han venido haciendo precipitaciones muy esporádicas. Correcto. Y cuando llueve, de repente llueve todo lo que iba a llover en dos días y vámonos. Efectivamente. A inundarnos y a tener problemas con el agua. Aquí la esperanza del... O bueno, mi esperanza personal es que se habla del fenómeno de la niña, que es el efecto contrario al... Al niño. Al niño, ¿no? Entonces... Que llegue el agua. Creo que Quilpan, si no se hace una siembra de nubes o etcétera, Yo creo que lo que nos queda es esperar a que la temporada de huracanes, huracanes, ciclones, Empezara de forma prematura. Pero bueno, si somos coherentes, sabemos que la temporada de calor hace que toda el agua se evapore, se capte y luego se precipita, pero no hay agua que se evapore. Es correcto. Pero bueno, vamos a ver con la del mar cómo nos va. Exactamente, que es lo que pasa con los ciclones, que con la del mar podamos llevarlo, pues llevar una temporada más llevadera, porque sí tienen tiempos muy complejos, muy, muy complejos y que desafortunadamente tenemos que afrontar y sacarlos adelante. Aquí el riesgo, pues, es que la casa tenga algún material combustible. Si te fijas, se ven altos los... Algunos árboles, porque también se ven secos. Entonces el riesgo es que se prenda todo y se afecte una casa. Correcto. Que las pierdas sean mayores. Pero bueno, creo que ya quedó controlado, ¿no? Ya están vaciando las líneas. Ya, ya quedó. A recoger las líneas, a dejar listo todo, a cargar los tanques, para cualquier eventualidad que pueda surgir en la noche, en la madrugada. Como siempre, el equipo de protección civil, sin importar la hora, sin importar quién sea, sin importar si eres rico o pobre, muy rico o muy pobre, siempre están para atendernos a todos. Y eso es de agradecerse, lo hable esta labor. Ojalá, pues, estos vehículos nos lleguen al periodo de la administración y ver cómo va a pasar esta parte del comodato, doctor, que sobreviva el comodato y que lleguen más unidades, porque si no las tuviéramos, híjole, no sé qué estuviera haciendo ahorita protección civil para pagar esto. Si esperaríamos a que llegaran las de Zaguayo, pues bueno, entonces ahora sí estaríamos hablando de complicaciones. Hablando al día de hoy, que es el que más me concierne, ¿no? A mí, el día de hoy, pues, tenemos el recurso a la mano, tenemos la disposición, todos los elementos de protección civil que son realmente quienes deben detener el aplausos y el reconocimiento de la ciudadanía. Ya cuando en su momento llegue alguna época donde tenga que contemplar cambios o ajustes, pues, pues, lo vamos a, ya lo veremos. Ahorita lo que importa es que esperemos que nos llueve a pronto, por el bien, no nada más de bomberos, simplemente hacer saber que si va a venir también va a ser un temporal atípico y vamos a tener también inundaciones, encharcamientos y todo eso, ¿no? Esperen que nos llueva para las siembras, para los animalitos, para los animales de crianza, pues, para la ganadería, eso es lo que más nos preocupa, ya de los demás, pues, ya vamos. La de ataque rápido, ahí está, desbolada llega. Empezaron por el lado de la de Diego José Abad, pues, cuidándola el domicilio. ¿Qué tan largas tenemos las mangueras, Doc? ¿Hasta dónde alcanzaríamos dejar el camión? Ah, pues, ahorita tendimos... Son tres, ¿no? Noventa y... noventa metros. Noventa metros. Noventa metros, sí. Y, pues, se pueden hacer más técnicas, puedes bajar de dos y media y luego hacer reducciones a un y medio. Ah, ok. Pero sí, sí, pues, hay dos, tres formitas de alcanzar el objetivo. ¿El camión cuántas líneas puede detener? Las que le quepan prácticamente. Ahí donde ves parado el elemento, ahí es donde deberán ir en camadas, es el término de todas las líneas, para de ahí nada más sacarlas y extenderlas, como vemos en muchos videos de Estados Unidos. El camión trae ahorita diez líneas de uno y media, de quince metros. O sea, ciento cincuenta metros. Y trae cuatro líneas de 2.5 pulgadas, de quince metros. Sesenta, doscientos quince. ¿Saldrían dos líneas o sale solamente una en el camión? Una nada más. Nada más con una. La presión la podríamos mantener en las dos, por la capacidad de la bomba, pero lógicamente gasta más agua. Entonces ya el aporte que le puedes dar con la pura pipa o dos pipas no es suficiente para la que estás. Casi todas las pipas te surten a una pulgada, y nosotros gastamos una y media. Y dependiendo del galonaje y los pascales que le metas de presión, pues lógicamente es más gasto. Muy bien. Pues bueno, doctor, como siempre, aunque a veces no se le reconoce a los muchachos, muchas felicidades. Ellos son quienes tienen el... Gracias, gracias, gracias. Todos los aplausos, todo el reconocimiento. Por sofocar un pequeño incendio de basura que se extendió al pastizal seco y que, pues, si no llegan... Pues obviamente el fuego no perdona y el fuego no hay forma de detenerlo. Y con el airecito fresca de la noche que uno quiere estar más afuera de la calle, que en su casa... De hecho, ahorita todavía tenemos la ventaja de que por la noche el aire está fresco. Está fresco, está fresco. Pero pues en unos 15, 20 días yo creo que hasta ahora el aire se va a sentir como de panadería. Sí, ya más caliente. Como canalla y en horno adentro. Y eso, pues bueno, los incendios forestales, ya no nos quiero platicar. Nos mantenemos vigilando y vigiar de todo lo que corresponde al municipio de Jiquilpan, esperando siempre el llamado temprano de la ciudadanía para acudir a la brevedad y organizarnos, teléfono, teléfono. 53-341-08. 3-4-1-08, cualquier emergencia, márcales, 3-4-1-08. Solamente casos reales, no juegues con los bomberos, que sean emergencias reales. No juegues porque en lo que ellos pudieran ir a atender una emergencia, ha habido ya muchos casos que son emergencias dobles y por descuidar uno, puede ser que algún familiar tuyo realmente los ocupe y no lleguen a tiempo. Así que no jueguen con ese número. 3-4-1-08. Bomberos de Jiquilpan Protección Civil, el doctor Adrián Aro comandando y dirigiendo estos jóvenes hombres y mujeres dispuestos a rifársela, jugársela. Lo vimos en el incendio, las mujeres puestas arriba y vámonos. El acto bomberiles no tiene diferencia de género ni de ningún tipo de circunstancias. Igual hombres y mujeres le atoran igual y pues el resultado está ahí día a día, ofreciendo lo mejor de lo que tenemos para la ciudadanía. Muy bien. Pues doctor, muchas gracias por la entrevista, por la charla, por la información, por el conocimiento y pues ahora sí a volver a surtir los tanques. ¿Cuánto le cabe al camión? 3 mil litros. ¿Un tinaco? ¿Dos? ¿Tres tinacos? Más o menos. ¿Tres tinacos? De los normales. ¿Y se los avienta en...? No, ahorita se lo acabó en lo que estuvimos aquí. Ya de volada. 10 minutos se vacían. Así es. Pues mucha presión. Mucha presión. Bueno, pues bueno, gracias. ¿Y la de ataque rápido cuánto le cabe? 1,100. ¿Un tinaco? Sí. Y la pipa 3,000. La pipa 3,000 para su tiempo. Y salimos a trabajar con 7,000 litros. 7,000. 3 y 7. ¿Van la pipa y el camión? 3,6 más 1,7. 7. Fue con lo que se combatió en... Ahí por la Fajardo. 7,000. Sí. 7,000 la pagas un incendio más o menos. Teniendo la técnica y si se pone las circunstancias favorables para... Muy bien. Pues, doctor, buenas noches. Continuamos al pendiente. Gracias. Y también tu vehículo. Mira que siempre lo utilizas para allá y para acá. Para allá y para acá te lo vas a acabar, pero bueno, ni modo. Eso, ya que andes con mi camioneta, así como la que traigo yo, ya bien vieja. Luego me dicen, la traes bien vieja, por eso te ponchan las llantas. Y le dije, bueno. No, no, lo nuevo es para hacerse viejo y para usarse. Para tenerle un aparador para estar en las agencias. Eso, bueno. Gracias, gracias muchachos. Buenas noches. Un abrazo, un saludo. Ánimo. Y a seguir. Porque el deber, el deber llama. Saludos a todos. Hoy, Carlos Flores desde el puente de la Lázaro Cárdenas, con nuestros amigos de Protección Civil, que ya acabaron y ya, ahora sí, la satisfacción del deber cumplido. Saludos a todos. ¡Vámonos! Hasta la próxima.